...que arranca entre Colo-Colo y la U. Era una prueba también, este llamado al público para ir con más juegos, con amistosos de la Sub-20 a futuro. Tenemos ya las formaciones, podemos conocer a los equipos protagonistas de esta noche en la octava región. Claro, Colo-Colo con Víctor Royola en el arco estarán... Rodolfo, Madrid, Gonzalo Fierro en medio campo, puntuario Mauricio Donoso, Germán Real y Alejandro Carrasco. Así se paran Carlos Humberto Caceli. Claro, nosotros sabemos que Colo-Colo juega contra él en el fondo, con un Zanabria como libero, con Vera por el sector derecho, a Cebal por el lado izquierdo. A lo mejor en algún momento cambiando un poco con Madrid, que puede hacer el medio Carreño, que es el hombre que corre, que marca, con Braulio Leal, tratando de poner un poco más puntos, con el sector derecho, Fierro, Donoso, tratando de juntarse con Carrasco y con Germán Real. El equipo Colo-Colino. Todos con rodaje suficiente en primera división como para prever un buen espectáculo, un buen juego de parte del cacique. ¿Qué pasa con los azules? ¿Quiénes son los 11 estelares que ponen Corpinto en la cancha? Los conocemos por Deportes 13. Claro, seguramente la Universidad de Chile, con dos hombres en punta, con Rivarola y con Joino, es un equipo más tradicional, diría yo, cuando ya lo tenemos en pantalla. ¿Qué come que adivina Caceli, Miguel Pinto, el arquero Gerson Opaso, Máximo Lucas del Uruguayo, Darían Rojas y Andrés Oroz, quien reaparece el Colocho y Turra, Santi Ibañez, Cristian Canido, Valencia, la zona de volantes, como tú bien decías, Joino y Rivarola. Los atacantes, dibujemos la pizarra, veamos a los 11 ya paraditos en la cancha. Claro, seguramente, pensando en Joino y Rivarola, con un Esteban Valencia que quiere ganarse la condición de titular, con un Canío que está bastante bien jugando y con llegada, con un Fontilbañez que juega un poquito más atrás, junto a Iturra, Opaso con Oroz, que son dos hombres laterales, volantes en algún momento, con Rojas y con Lucas como centrales. Pinto en el arco, ya que no está Joino Herrera, que seguramente está en Juan Pinto Durán. Formación estelar, para este compromiso que ya arranca por Deportes 13, Chileno a todos, Colo Colo, la llevan al arranque de partido, ante 18.000 personas, 5 llaves, el fútbol por Copa Gato, el superclásico. Entrando y azules por Deportes 13. Mueve el tablido, Colo Colo en jaque, a 15 minutos de partido. Candidato Joino, se postulaba también Canío. Y Valencia. Santibáñez también la pide. No puede ser una jugada táctica o una estratégica. Se cuelan Rivarola y Lucas. En la muralla que divide, le va a pegar Joino. ¡Arriba! ¡Gol! ¡Gol! Correció Alejandro Lluvino. Tenía el código, la puso de arriba. Atónico, plantado, perplejo, Loyola. Se le dan los azules. Universidad de Chile 1. Pero solo 0. No le pegó con mucho esfuerzo, pero sí muy descolocado. La pelota entra en el ángulo superior derecho de Víctor Loyola, que solamente tiene que mirarla. No, la reiteración. Como le pega, pierna derecha o borde interno, mucho efecto. Y la pelota se mete justo, justo en el ángulo superior derecho. Loyola solamente lo puedo mirar. Colazo de Lluvino en la apertura de la cuenta. Tengo la reiteración. Era muy difícil que podía llegar el portero, porque la pelota iba muy ajustada. Allá arriba, si bien no es cierto, no llevaba mucha fuerza, llevaba bastante dirección. Mira el chalo, mira el internet, no llega nada ahí. Recuriturra. Hasta luego, chao, para los dos volantes que quedaron plantados. Sigue Juan de Turra y va a entrar absolutamente libre y fresquito el caballero del gol, Olea. Le deja el remate. Arriba, de Valencia. Tapadón de Loyola. Qué bueno lo de Olea, qué bueno lo de Valencia. El remate al ángulo superior derecho. Y buena la reacción del portero en última instancia para tirar ese balón al torneo. Llegó bien la U. Poniendo Tarey de entradita. El huevo prepara la azul, la luz de proyectiles. Rechazo de la saga colocolina de parte de Carreño. Recoge Canío. El campo ha estaminado, pero quiere pasar igual la Universidad de Chile. El remate de Valencia rebota. Este es el cambio de Lucero. Venía marcando un partido consecutivo hasta que perdió Colocolo frente a Católica. Va por la segunda, le sale otro a Valencia. La tira el segundo palo. Caballazo arriba. Y otra vez volando Loyola. La está pasando mal, Colocolo. Claro, los primeros minutos, la Universidad de Chile con todo arriba en busca del gol. Bueno, el cabezazo de Olea. Pero es muy buena la reacción del portero. Va a tirar ese balón al torneo. Los primeros minutos para la U. Cruz a Valencia para aprovechar temprano el partido. Nuevo tiro de Chile. Ganaron el gol. ¡Gol! 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 La Universidad de Chile. El caballero del gol poniendo el balón con otro frentazo. Ganando nuevamente por arriba. Para poner el gol en un marco, la U. ¡El marco, Lea! Caballero irreverente para el 2 a 0. Ganan los azules. Bueno, este hombre que nos sienten ingresando con todas las fuerzas, con todas las ganas. Por un centro muy bueno del jugo de Valencia que se cambia de lugar. Se van todos al primero, pero totalmente sin la marca, sin siquiera absolutamente nadie. Cabecea Marco Lea al segundo palo, dejándose en buena opción al portero. Cruz a U. Le pone la U arriba y se le pone puesta arriba a Colocolo. Y hubo tarjeta amarilla para Olea, se los cuenta después de esta jugada. Bueno, no pasó nada con la carga de Colocolo. Amarilla para Olea porque el gol se lo fue a gritar a la barra de Colocolo. Patricio Polic estimó que estaba provocando a los hinchas a salvo. Así que tarjeta amarilla para el recién ingresado y el que acaba de marcar, Marco Lea. Cosa que nunca voy a entender. Y un árbitro de la muerte de tarjeta amarilla es un jugador para celebrar. No, pero después frente a la barra de Colocolo es lo que te dice Rodrigo. Pero no va a gritar y no lo tiene que gritar. Sí, pero no va frente al rival. Sí, lo que pasa es que cuando uno hace un gol sale gritando para cualquier lado. No se preocupa de quién puede estar. Cayeron 10 tablones, ¿eh? ¿Ah? 10 tablones cayeron ahí en el sector de... Claro. ...de la celebración. Rechazo azul sin receptores del mismo color. Zanabria la lleva. Interceptaba Iturra. Y atención que le va a quedar a Real en descuento con... ¡Gol! De Real para Colocolo, dando en el blanco. El cacique enterrando también se lanza. Descuentan los salvos. Le va a poner bonito Caceli. Claro, la primera jugada llena de fútbol. Zanabria que recopera una pelota y se la mueve en la escena del central. Para que Germán Real levante el pulmigo de la cabeza y le mete un borde interno a un costado sin pagarle fuerte para el descuento de Colo-Colo. Se pone muy entretenido el partido. Muy bueno el finiquito del delantero, ¿eh? Espacio para ir escalando. Trepa, Colo-Colo por el empate. Buscando arriba en el pique real. Sale Lucas. Buena figura de la U a lo largo del partido para llegar a los cruces. Para defender como una roca. Ahí está de nuevo. Pelada arriba sacando para la U. Ya sacaba el partido. Chilenos todos. Universidad de Chile gana. Universidad de Chile se queda con el superclásico del fútbol chileno en Copa Gato. Anoche de miércoles 2 a 1. Los datos de Yoyino y Olea va a ser descuento de Real. Para el estilo de este partido. Rodrigo. Vamos a la cancha. Corriendo. Vamos a la cancha de Valencia. Capitán de la U. Volviendo a ser segura. Están muy breve. Bueno, aquí están Valencia. Estabrazo con los compañeros. ¿Hace cuánto nos jugaba un clásico? Tenía muchas ganas de tener la oportunidad y de poder ratificar un poco que está muy vigente en la Universidad de Chile. Buenas noches. Bueno, hace tiempo. Largo cinco años y obviamente que estos partidos se ven de una manera muy especial. Así que, por muy amistoso que sea, nosotros sabemos que es nuestro clásico rival y vamos a querer ganar siempre. Así que, sin hacer un gran partido, creo que definimos los momentos justos. Y bueno, obviamente después tuvimos que aguantar porque ellos se han venido con todo. Y demostraste un nivel también para poder ser titular y ganar tu puesto. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Yo creo que estos minutos a mí me sirven muchísimo. Así que esperamos seguir esa senda. Bueno, gracias, ahí va Esteban Valencia entonces a la prevención a recibir la copa. Qué regreso para el huevo, ¿eh? De repente apareció como sorpresa en la formación de la Universidad de Chile 2005. Se puso el brazalete hoy día y levanta la copa. Gracias. Gracias.